Música Gente, ¡agarras! Hijos de... De todas maneras de que han fero Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean la primera parte para que vean cómo empezó todo esto, la segunda parte caiga en el canal del Triki y pues esta viene siendo como que el cierre de... de esta desgracia ¡Eh, güey! ¡Tómale la cara a eso! ¡Eh, güey, la neta, güey! ¡Tómale la cara a Josie! El Triki me dijo que esta pintura sí se caía, güey ¡Eh, güey, no se cae, güey! ¡Eh, güey, pues el Triki... Yo, la neta, nunca había hecho esta madre, güey! Y el Triki me dijo que... ¡Eh, güey, se cae rápido! ¡Oye, vamos a otro lado, güey! Porque yo ocupo ir a un lugar, güey y allá lo hacemos, le quitamos esta madre porque no se va a poder, güey! ¡Ey! ¿Pero quién dijo a ti que te vamos a ayudar? ¡Ayúdenme, Jota! ¿Y por qué? Cuando le hacemos una broma, lo terminamos consolando nosotros también, güey ¡Eh! Cuando pagué la placa, el empeño, 1500 y yo... ¿Qué tiene? ¡Ah! Pero eso, pero eso dile a los, el LOS le empeñó... ¡No, eso dile a los! ¡Ahí, a ver, mira, mira, un chino arizón! ¡Aguántese! ¡Holando de LOS también es contrativo, muero, güey! Aunque no hayas hecho nada, pero contra ti también... ¡Eh, te trae un chingo de coraje! ¡Tálele más chingo, güey! Con un clavo, güey, no se quita... ¡Tálele con un clavo! ¡Esta la vez! ¡Eh, pues hay que ponerle la llanta, güey! Y llevarlo, llevarlo allá donde dices... A un lavado, güey, o no sé, donde haya más luz... Y para tallarle a la machín... ¡¿Cuál es el carrocero?! El carrocero, sí, que es de lo carrocen, güey... ¡Todo rojo con ese spray! Estamos ya un poquito, güey, estamos ya un poquito... Sí, ten que ayudarme, güey... Por favor, güey, ya me solía yo nomás quitando la fura de esta, güey... ¿Y otros quieren la otra llanta? ¿Eh? ¿La otra llanta? Sí, ¿no? ¡Ah, aquí está ya! Gracias, güey, gracias, gracias... Hombre, güey, ¿cómo se les ocurrió esta madre, güey? ¡Eso fue locura, güey! Ya hemos corredido por la otra calle nosotros, güey... ¡Eh, güey, te pasó rosado, güey! ¡Eh, güey! ¡Me dios morridos atrás nosotros, güey! ¡Sí! ¡Me encantan tus videos! ¡Somos fanos! ¡Me murrió corriendo como loco, güey! ¡Oye! ¡La piedra, güey! ¡Le pa... ¡Te pasó rosando por aquí, güey! ¡No, piedra, no, 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 nada, güey! ¡Ey, me pega en la cabeza y me raca, güey! No te tiré a la cabeza, te tiré al cuello ¡Así se le caaba, güey! ¡Pues aquí seguimos limpiando el carro, la neta! Estamos batallando y ya le dije a este güey que sacaron estropado ¡No, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Quedo todo manchado, güey! ¡Eh, güey, me dio un chingo de... Mira, güey, no es tanto lo que hayan hecho, güey Me dio un putal de vergüenza porque venía ahorita manejando por la calle, güey Y toda la raza que tomando videos, que tomándole fotos Ahí en el crucer, güey, también ¡Chingo de raza! ¿Qué te gritaban? ¿Qué te gritaban? ¡Chapulín! ¡Chapulín! ¡No manches, güey! ¿Eh, güey, pero el del cristal sí se quita fácil, güey? ¿El del cristal sí se quita fácil? ¡Sí, mira, mira! ¿Hay un par luego a YouTube? ¿Este lo debería dejar así, güey? Sí, ese lo debería dejar así, güey Yo le siento que sí nos pasamos de lanza porque no pensamos que se fuera a pegar tanto la pintura Dale, dale, güey, aquí vas a hacer brazo, güey Este brazo es de señora tamalera, güey, se te va a bajar, güey ¿Le enseña? Sí, 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 sí Ay, yo me limpié lo que haces, güey Ay, yo estoy grabando, sacando todo el proceso No, no, güey, está en tu vida, güey, no, güey Tú limpia el carro, yo lo edito, ¿qué tiene? ¡Hombre, qué es que, güey! El triki sí le entiende a esa madre, güey ¡Qué merguesa, güey! Guay, dile al triki porque el triki fue el que me dijo de ese spray compra Plebes, siento que esta vez sí la cagamos Y digo la cagamos porque entre el triki y yo fue esta madre Pero... Pero pues sí se está batallando por quitarse Pero de que se quita, se quita, yo creo que... ¿Con gasolina, güey? ¿No? Ahorita estaba mirando en el YouTube y con gasolina blanca se quita, güey Ya miramos tutoriales y todo el pedo porque no hayamos cómo... Cómo despintar el carro Yo pienso que te sale mejor comprarte un spray rojo y pintarlo todo rojo, güey ¿No te gusta rojo? Para que sepa dónde vive el encho ¿Qué? ¿Estás viviendo feliz entonces? ¡Pinche madre la vez! Bueno, plepo, aquí trajimos el carro lavado Aquí esto, compa... ¿Qué se quita, güey? ¿Están seguros? 100% ¡Ey! ¿Está prendido? Páguenlo, güey, para No, como 17 chagos cuando el carro de acá van a... O sea, todavía tengo que batallar, güey Tienen que traerlo lavado porque los señores... Los rubles se prendan ¿Le gusta hacer tu mamá? ¿Cómo se llama lavado este, güey? Los rubles se prendan Lo recomiendo si no me cobran ¡Jajaja! ¡Hala, eh! ¡Lávenlo con lija, lávenlo con lija, güey! ¡No sé nada, eh! ¿Tú qué, puto? ¿Tú qué, puto? ¡Cáme, cáme! ¡Cáme, cáme! ¡No, no se va a poder, güey! ¡No sé por qué presiento que no se va a poder! ¡Ay! ¡No! ¡Se lo van a quitar pura p***, güey! ¡La madre, güey! ¡Ay, no! ¡Qué p***, chinga! ¡Ay, no! ¡Qué p***, chinga! ¡No, no! ¡No se lo van a poder quitar, güey! ¡Se quita, güey! ¡Se quita, güey! ¡Se quita, güey! ¡Se quita, güey! ¿Qué se siente pagar 500 para una lavada? ¿Qué se siente pagarlo, güey? ¿O tú lo vas a pagar, por qué? ¿Eh? ¡Yo pago, güey! ¡Entra en los tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Uy, viejo! ¡Entra en los tres! ¡El otro no se hace, güey! ¿El pan mismo la puedo dar? Si quieres limpiar tu carro, paga 500, ahí ya... ¿Es tu carro? ¡No, no mames, güey! O sea, tengo que pagar yo aparte. ¡Ajá! ¿Tu carro? ¿Quién es para YouTube? ¡Ay, no se va a salir de YouTube! ¡Sí, güey! ¡Echale ganas más dinero, güey! ¡No, yo quiero culcar! ¡Ese güey! ¡Ese güey tiene cara de chiste, güey! ¿Por qué? ¡Por favor, güey! ¿Qué? ¡Vamos al otro para ver la comida! Hay que ir al otro para refrescarnos un rato y es lo demás. ¡Vamos a refrescarte para sentarte y yo le pago el agua! ¡No! Es, güey, independientemente de que me hayan hecho una broma o no, güey. La neta es la... ¡Ay! Les agradezco, sinceramente, que se hayan quedado aquí a apoyarme, güey. No, ya es que la gente los torcí, güey. Si no, los ternos no... Se quedan pura verga. Te dije, Triki, vámonos, güey. Pues su pinche máquina, güey. Si no los hubiera visto, ¿qué hubieran hecho, güey? Bueno, si no los hubiera visto, la llare, güey. Si no los hubiera visto, ya estuvieras todavía con el carro marcado, güey. Porque no íbamos llevar la llave, güey. ¡Hijo de la verga, güey! No mames, güey. Por lo bueno es que los alcance a ver. Si no les salió bien esta broma a mis tíos. ¿Ah, no la salió bien? Bueno. ¿Más bien querías que saliera o qué? A cenar, güey. Puta magia, güey. ¿Qué es esa madre que le están echando, güey? Es como de nieve de Santa Claus. ¡Nieve! ¡Ja, ja, 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 ja! Puta de coco. ¡Ahí está ya! ¡Ya! ¡500 pesos ya! ¡Ahí está ya! ¡Ya! ¿Sabes que es fácil el pagar, güey? Esa es lloradera traída. ¿Qué? 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 Toda la vista, güey. Toda la vista, güey. ¿Ya güey? ¿También estaba o no? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Mira! ¡Hombre, güey! ¿Y lo negro que estaba ahí? ¿Y la cajuela ya no cierra? ¿Qué, güey? ¿Ahí va desde este lado? ¿Qué? ¿Hay quedado, güey? ¿De qué quedara rojo? ¿Cómo lo ves tú? De la pintura de la pistola, güey. ¿Qué? No mames, güey. Es la pura vista, güey. ¿Cuánto van a cobrar con un pincelita? Con un pincel de uñas. Sí, tú, mira. ¿Qué? Eh, me levantaron la vista. ¿La vista la puc... ¿Aquí, güey? Sí, ahí se mira, güey. Estaba la vista. No, pues ya quedó, güey. Lo bueno que ya quedó, güey. No, no mames, güey. ¿Ahí lo van a volver a lavar o qué? Bueno, amigos, pues hasta aquí quedó el video del día de hoy. No era lo que esperaba, la verdad. Yo pensé que... Que si se quitaba tan fácil la pintura. Ya vi... Ya viéramos que no. Bueno, la... La pintura esa que le echaban un pleb, pues. Y aparte, pues, se trajo cosillas... En vistas. Estoy temblando de coraje todavía. Pero, pues, no hay pedo. Es un gaje del oficio. Y, pues... No sé qué veras que están poniendo de acuerdo. Pasa otra pinche, ¿no, güey? No. No. ¿Cómo crees? A ver... ¿Algo que quieran opinar, güey? Este... Estoy contento. Estoy emocionado. Y estoy muy contento. Me siento muy feliz. Ya es fin de semana. Bueno, pues, mi espero, la bestia. Es que lo que pasa es que le voy a cambiar esta defensa, pues. Y, pues, de una vez, aprovecho y ya le pintan las otras cositas. Que se metieron en el culo, la bestia. Pues, de la... Había malas palabras. Se metieron en la cola, pues. Jajaja. Bueno, pues, amigos. Si les gustó este video, no se olviden de dejar su like, su comentario. Vayan a verlo. Vayan a verlo. Vayan a ver el proceso de cómo fue la pintura y cómo fue la quitada de llantas en los canales. Así que, jáles de los pelos. Y, pues, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!